Este es mi bombero, vengase vamos a remar, vamos a ir Vamos a ir mi Toño y que comience el temporal de inundaciones 2024 Aquí en vivo y a todo color, vamos a ir mi Toño Como tú ya te la sabes, entrale al puritito merequetengue Aquí de que andamos en las 5 de mayo, ve nomás Este temporal de inundaciones 2024, como ya se la sabe No podía faltar este video en esta ocasión, ya que en la pasada Chavita, chavita, se te inunda hijo Chavita, el de los amigos de la viata, que se está ahogando y ocupa aquí de mi auxilio de que vaya a rescatarlo Les digo, no podía faltar este video de las inundaciones 2024 Ya que en la ocasión pasada, cuando cayó esa tremenda tormenta Yo me encontraba ya en las apuntas y no pude venir así a grabar, como ven Ve nomás Así está la 5 de mayo, acá por el octo y los pollos Los pollos que están flotando, se ahogaron los pollos mi Toño La gente como siempre que se me queda viendo, claro que sí Y ese chavo que anda Intrépidamente Toñito, aquí de que andamos, ve nomás Las 5 de mayo, y acá está la calle que da ya para las tortas de Condorito Que es donde siempre se inunda así, estos encharcamientos Las motos acuáticas Estamos esperando el verde, este semáforo aquí tarda una eternidad Que si sí se inundara todavía más, no, aquí te ahogaste con ese semáforo Como ven Vean nomás hasta donde me llega el agua Eso es Toño, mi Toño No, acá sí tapa casi toda la llanta Miren, eh Casi creo que como siempre Se mete el agua allí A las tortas Condorito Ah no, ahora no se está metiendo, eh Faltó que lloviera un poquitillo más Vean, las tortas Condorito Tortas ahogadas Por acá ando, eh Así se mira Acá para el Duero En esta tarde de viernes Miren nomás, qué chulada No se mete el agua No, qué bueno, por lo menos Si esta parte tiene algo Que siempre puede ser encharca Aquí, eh Bien y bonito Esta que es la calle Virrey de Almanza La que da Para el Temple del Rosario Que como cada año Así vengo a grabar aquí para esta parte Los encharcamientos Y de que dejan sus comentarios Pues por allí En el video De que dicen que también Se inunda bien y bonito Allá para Valencia Allá también para Donde están unos juegos Allá para la Nueva España Y Japón Miren, eh Vean nomás, qué chulada Listo No se metió el agua Afortunadamente, de verdad Vean, eh Toda esta parte Que está cercana Por aquí Para el Temple del Rosario Así se mira Ven Esta parte Siempre se inunda Por aquí Por estas calles Del Duero Y compita No se moje Eso está daño Miren, eh Aquí ve que está Un barco camaronero, eh A medio mar A media laguna Buenas Buenas tardes Vamos para la calzada Zamora-Jacona A ver cómo se encuentra Para allá También allá Para la calzada Que siempre se inunda Entra al agua Mi Toño No te nos vayas a ahogar Bien, Listo Ahí andamos Un chale mi Toño Entra al agüita como lo ven eh? y aquí nos vamos para la calzada Zamora Jacón a ver si se inundó para allá a que te caes mande de una parte nada más mira mi chavo entrele al agua una vez ya tocaba baño claro que sí manda saludos a la bandita del fobiste a los del fobiste ya estás vienes de la chamba de jardinería síganle reportando mi Toño de este temporal de lluvias 2024 nuestra Zamora la bella Zamora la inundada no se mojen miren ahí la amiguita y la chica que trae sus buenas botas de hule en la ocasión pasada que me agarró la inundación en la ocasión pasada con cuidado eh con cuidado no se van a caer en la ocasión pasada que me agarró la tormenta repito de que fue allá en las adjuntas y vaya que se inundó allí a la altura del libramiento justo enfrente de chaparaco fue por ello de que no pude venir para grabar de las inundaciones de acá en nuestra Zamora pero ahora sí acá andamos en vivo y a todo color y al rato unas buenas ampolletas pero no de las chives sino de las inyecciones bien malo el Toñito ni modo al agua aquí va a haber alcantarilla y lo malo que luego algunas están abiertas cremería Barajas las inundaciones en este viernes 19 viernecito y el cuerpo lo sabe el cuerpo quiere agua el cuerpo quiere playita Toño quiere seguir dentro del agua claro que sí por acá me estoy adentrando entre estas otras calles sabe que vengo por la Benito Díaz de Gamarra vamos para la calzada aquí de que voy pasando por un costado de la prepa federal acá por jardinadas vamos a darle rápidamente para ver si se inundó también en la calzada que es lo más discutido traigo la caña de pescar para sacar allí algunas mojarritas ya que no hemos tenido suerte pues allá en las adjuntas y en el río y así saludos por ahí una señora que decía Toño graba de la lluvia sí así como que decía así como con inquietud y claro que sí aquí andamos sí todo a su tiempo aquí solamente un pequeño encharcamiento a la altura de la rotonda de los hombres ilustres ahí como se puede ver pero lo bueno está más adelante la rotonda de los hombres ilustres con su nuevo domo y préndale a la cámara mi también yo que acá ya vamos llegando a la calzada Zamora Jacona de este lado de Jacona y sí efectivamente se puede ver un tremendo encharcamiento sí ahí como que está una patrulla ahí como que con las luces de prevención para que le den con cuidado para que no se vayan a quedar allí estancados que se les meta el agua allí al motor y así pásale a lo barrido mi Toño y préndale a la cámara y sígale grabando una chulada de este temporal de inundaciones 2024 Zamora Jacona y también Chaparaco saludos también a nuestra gente bonita de Chaparaco saludos a nuestra gente bonita de Zamora y también de Jacona y acá ya llegamos vamos a ver sí me movió huele aquí a puro espantanobio esta no es de los árboles de por acá que le llamamos espantanobios vean eh está tremendo el encharcamiento aquí ay 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 no para darle a la cicla vean eh acá de que ya me encuentro en la calzada Zamora Jacona de este lado que corresponde a Jacona la Bella acá el jefe de que ya viene a checar ahí las alcantarillas de que no dejemos basura en las calles pero a pesar de todo ello esta parte siempre se inunda ¿por qué? porque hace mucho tiempo cuando recién abrieron el río nuevo que se llama canal de zapadores toda esta parte de para acá se inundaba y sí y el agua reconoce pues su su territorio ¿verdad? la zona donde se encarcaba acá esta parte que de hecho para aquellos tiempos se realizaban paseos en lancha todos los domingos así como nos lo cuentan nuestros amigos los cronistas tanto de Zamora como de Jacona vean aquí de que viene el Titanic a todo lo que no aquí sí subió bastante el agua así como por allá por la Virrey de Almanza allá para las tortas de Condorito también allá sube bastante el agua Optimus Prime Optimus Prime 6 Amphidio Salusa sepúntela donde la pija del agua como la ven no y una cosa vamos a ver de acá este lado recuerdan que hace como por ahí de hace como dos meses de que hice el video de acá de la calzada Zamora Jacona y que dije estas cosas no van a dejar pasar a los autos y así es efectivamente porque en las temporadas de lluvias pasadas cuando se inundaba por acá subían los autos el tránsito les daba quebrada para que subieran por aquí para que avanzara el tráfico y ahora ya no se va a poder por los fantasmitas que pusieron aquí como ven así estamos ahorita aquí en la calzada Zamora Jacona está con Tokio la inundación auxilio semitoño o sea hace que tiene una rejilla para que se quede la basura la quitan y de volada baja el nivel del agua eso ya lo han planeado después con viento a falta de que no ha caído algo bueno allá en las apuntas o acá en el canal de Chaparaco pues aquí miren aquí en la calzada vamos a pescar una carcita una mojarra que buen lance mi toño hárale ahí está ¿cuándo se había visto esto pescando aquí en la calzada Zamora Jacona que bro que sacó que que allá no hay un bagre ahí está ¿cuándo se había visto esto pescando acá en la calzada Zamora ¿cuántas? mírale un poquito aquí de chispa para echar unas carcanadas mientras que no se inunde más severamente pues es así hacer un video un poquito chistocombe a ver que sale buen lance mi toño está picando traigo algo una carpa vean 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 que buena carpa ahí salió una carpa acá en la calzada Zamora Jacona como ve ahí estuvo vámonos ahí estuvo ya me mojé lo suficiente dos carpas y un bagre vámonos mi toño vámonos mi toño nomás dejen que pase Optimus Prime vean vean un tsunami qué bonito es bello ver y no mojarse temporal de inundaciones 2024 así vean eh quién te pegó qué chulada bendito sea Dios por la lluvia decían por ahí que llueva para que se riegue el maicito y sí pero principalmente es para que se llene el subsuelo las reservas de agua que tenemos acá en la región que se junta desde por allá desde Carapan Chilchota la caña de los once pueblos Tangatsícuaro Jacona así es nuevamente nuevamente se llena el subsuelo vean esta que va a ser nueva que ha podido dar una fresa gigante acá en la calzada Zamora Jacona del lado de Jacona esa sí que no me la sabía y seguido de que vengo para acá de que vengo a Plaza Ana bien regado bien verdecito bien fresco en esta bonita tardecita del viernes 19 de julio y acá de que vamos a ver un poquito del río de Zapadores río Duero o como más comúnmente lo conocemos como el río nuevo así se encuentra ahorita después de esta lluvia va a medio nivel y puede subir mucho más así es ha habido ocasiones por allá de hace como tres cuatro años para atrás de que publicaban en las noticias de que estaba a punto de desbordarse de allá a la altura de Ario de Rayón como ven miren ahí de que se mira una polla vámonos mi Toño de para acá ya me vengo acercando al Mercado Hidalgo por esta la calle que viene de la prepa también de que estamos viendo estos pequeños encharcamientos vean y así de cuando vamos a ver de las últimas escenas entrándole por acá del Mercado Hidalgo ahí voy vamos con carpas y con Josie jajaja ¿Dónde estás? listo bro ¿cómo te fue con cómo te fue con la güera la güera la güera la güera no me es todo no se les metió el agua para acá poquito va para allá pero ¿sabes qué? ¿ya muerto? no yo pensé que había pizza ahí te ves bro nomás me vacilan si pues por acá de este otro lado que se mira un poquito más de encharcamiento nada más fui para ahí para que saludara a mi primo mi primo es el que estaba allá para adentro para el puesto del chivo miren vamos para acá no está muy encharcado acá muy inundado ¿ven? nada más poquito sí saludos hermano canguito saludos hermano Juan por aquí voy pasando por el puesto así se mira mi hermano y mi hermana Isabel y mi hermana Mari de que miran los videos y acá para donde están las papas sí se encharcó un poquito más si hay un poquito más de agua ¿ven? no mucha pero ¿o será que ya bajó? ¿otra vez? ¡vas a hacer sangre! sí que para acá de este lado sí está un poquito más inundada así un poquito más de agua más alto el nivel ¡bájale! ¡entrale! ¡entrale! ya te andabas cayendo ahí como ven sí pues se acabó lo que se vendía así llegamos a lo último y así mis amigos así llegamos al final de este video suscríbanse al canal y no se mojen cortale mi toño y nos vemos en la que sigue primero de hoy y nos vemos y nos vemos